3 5 2 6 6 7 8 8 6 2 3 3 Arrancamos así, ¿no? 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 ¿Sabes cómo salió un mito? Arrancamos así, ¿no? 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 Cámara encubierta Tengo que cambiar ¿Conocés a alguien que haga recapados? Bueno, no bajo más, gracias No, tengo que ponerme una de amianto Gracias Gaucho por no dejar que me mate Aunque hoy estuve bastante cerca Ya arrancaste mal Ya arranque mal